Yo, desde que era niño, Navidad, era una fecha que me gustaba mucho, porque yo escribía la carta para Santa, y mi papá, fíjate, mi papá, no era muy creyente, pero sí respetaba mucho, decía, Santa no es el que trae los juguetes, eh, Santa es el que los trae, como que es el que lo manda el niño Dios, el niño Dios es el chingón, hay que portarse bien, porque el niño Dios, así decía mi papá, dice, Santa nomás es un mandadero del niño Dios, o sea, y yo pensaba que así era cierto, dije, con razón este pendejo se equivoca, me trae lo que no le pido yo. Porque dije, yo se lo pido al niño Dios, y me lo manda con un pinche gordo pendejo, con una nariz, o sea, ve a Santa Claus, está alcoholizado ese güey, o sea, gordo, con la nariz roja, viene pedísimo, con el frío de la chinga, y solamente pedo, te atreves a salir con botas de jardinero, traje rojo, una pinche villa de este tamaño, nomás pedo, te atreves a salir así, sí, y en lugar de ponerle caballos, que le ponga venados, y al venado alcohólico, con la pinche nariz roja también, entonces todo eso a mí me causaba cosas, padre, yo escribía mi cartita para que Santa me trajera regalos, y me gustaba mucho la Navidad, este, mi papá era, ya murió mi papá hace muchos años, era un hombre que, no sé cómo le hacía, porque muchos hijos, y para darle regalos, está cabrón, güey, o sea, está cabrón, está cabrón, entonces yo, yo me agarraba pide y pide, yo me porté bien y pido de amadre, si yo tenía un vecino que era un hijito de la chinga, le traían todo lo que pedía, era hijo único, y yo decía, bueno, ese güey, ese güey es mamoncísimo, burro de amadre, y le traen todo, y yo que, aplicado, porque siempre he sido estudioso, como, oh, que la chinga, pues si no me van a creer, no les platico nada, hombre, y yo todo lo que pedía, me traían puras pendejas, o sea, yo le pedía, quiero un autopiste, y me traía un trompo, digo, bueno, pues este pendejo, que en donde se equivoca este güey, y era una... Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir.